Hoy justamente tuvimos una reunión con la gente del municipio de la localidad de Chimpay a los fines de terminar de organizar lo que va a ser el operativo sobre rutas. Para tal fin se va a implementar dos puestos casillas móviles en los ingresos de la localidad de Chimpay. Se va a contar con un móvil policial en el otro puesto que es a la altura de Chelforó y con la totalidad de tres móviles más. Con un total de 40 efectivos vamos a estar trabajando sobre las rutas de nuestra región contando con el apoyo con el personal de tránsito del Alto Valle. Bueno, a la gente que viene caminando, los grandes grupos tratamos de acompañarlos, los dan aviso a la policía caminar, lo que encargamos es que nos avisen a nosotros los puestos de controles a los fines de acompañar a estos grupos de gente que vengan en gran cantidad tanto en forma peatonal como ciclistas o motociclistas. Y la gente que viene en pocas cantidades o mínimos, bueno, se los recalca que transiten sobre las banquinas o subbanquinas para evitar cualquier tipo de incidente vial sobre la ruta. Se trabajó todo con personal del área de la regional cuarta de Chuelechuel, de los puestos camineros de Pomona, Chuelechuel, Río Colorado y Meritorio Vidal. A partir de mañana ya van a estar instaladas las casillas sobre las rutas y se va a empezar a trabajar con el operativo dispuesto por el comando regional cuarto. Va a haber también gran afluencia de gente que viene desde la costa atlántica y desde el sur. A tal fin también se van a implementar operativos en la caminera de Pomona, a la altura de la rotonda de Luis Beltrán y del puente carretero que une la isla acá del Valle Medio. Encargando a la gente mucha precaución, los que repito, repito nuevamente, la gente que se va a movilizar sobre la ruta caminando, a caballo, en bicicleta, en motocicleta, que lo hagan con mucha precaución y en caso de venir de grandes cantidades que den aviso a los puestos camineros a los fines de realizar el acompañamiento respectivo y evitar cualquier incidente vial. Nos assimilando, nos assemelhando a nos absorver y ahora no tengo...